Ponerme en los comentarios lo que pensáis sobre el nuevo gadget de Penny A mi personalmente Empezamos la semana con algo muy interesante Y es que hoy tenemos la presentación de un nuevo gadget en Brawl Stars Por aquí detrás tenemos a Penny Nuestra amiga, donde claramente la liamos o no la lían con el mortero Chicos, quien no ha sufrido la muerte con el mortero Quien no ha sufrido con el mortero de Penny O quien no ha visto la gloria con el mortero de Penny A mi personalmente me gusta mucho el mortero de Penny Chicos, y hoy os traigo el nuevo gadget Se llama Si mi capitana Atentos porque Penny ordena a su cañón Que realice un ataque de artillería en su posición actual Municiones por partida 3 Recordad chicos que estoy en la cuenta de desarrollador Puede que haya algún cambio ¿Vale? Así que voy a jugarlo No sé, vamos a jugar unos amistosos Y quiero que estéis muy atentos Porque este gadget no hace que dispare el mortero A donde están los enemigos Sino en un campo que siempre es el mismo ¿Vale? Vamos, por ejemplo Sí, venga, en este mapa Quiero que estéis atentos chicos Es muy muy interesante Y aparte llevo la habilidad Que activa el fuego ¿Vale? Sí, sí, sí Poneros todos seguidos Poneros todos seguidos La triple, la triple de Anikilo Uy Bueno, ya tengo esto chicos Lo voy a colocar por aquí Y quiero que estéis atentos ¿Vale? Ya sabéis que el mortero dispara Hacia donde están los brawlers ¿Vale? Ahí está ya con las pelotitas ¿Vale? Está con los... ¡Ey, ey, ey! Que viene Bueno, está con los grandísimos... Con las grandísimas bombas ¿Vale? Está lanzando cañonazos Y por supuesto Esto es lo que decía Quien no ha sufrido La cólera de los morteros ¿Vale? Y ha... Y ha directamente Ha perdido O ha ganado la partida Bien chicos Si ahora pulso No hay nadie No va a activarse Bueno, aparte de que ha sido gol Pero bueno Si no ve a nadie cerca No se activa Que no sé por qué No se activa Porque no va... ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, bueno Ha tirado ahí la super... Bueno, los bots Que son muy... Muy extraños ¿Vale? Si no hay nadie cerca No se activa ¿Vale? Mirad ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Vale? Viene por ahí Ahí la damos Espérate Que se acerque Nuestro colega Vale, ya está disparando Y si hay alguien cerca Fijaros lo que hace Simplemente dispara Unas bombas En mi posición Es como que me está Protegiendo ¿Vale? Esté donde esté Si ve a alguien Dispara en mi posición ¿Vale? Mirad Tres, dos, uno Y otra vez En donde yo estoy Es como si me estuviera Protegiendo ¿Vale? Por supuesto Deja la estela Como si fuera La super de Barley ¿Vale? Eso la verdad Es que me gusta mucho Pero no dispara A los Brawler enemigos ¿Vale? Eso es algo Muy importante Que quería explicar Y que quería dejar claro Este gadget Dispara Hacia Donde yo esté Entonces Se la podemos jugar Al enemigo Bastante Bastante Fuerte Y sobre todo Bastante Troll Bien Vamos a probarlo Con la otra habilidad Para que veáis Lo que sucede Con la explosión Final Y el otro gadget Ya lo conocéis Está actualmente En el juego Este del que estoy hablando Estará disponible ya En un par de días Podréis conseguirlo En cajas Y la suerte Que tengáis Si os toca en la tienda ¿Vale? Recordad que los gadgets Es a partir del nivel 7 del Brawler Bueno El de que Penny Destruye el cañón Y explota Todo eso Ya sabemos Como funciona Así que vamos a seguir Con Simi Capitana Y vamos a jugarlo Por ejemplo Pues no sé Vamos a jugarlo En supervivencia En dúo ¿Vale? Quiero que estéis Muy atentos Porque va Hacia donde yo esté Claramente Creo que es mejor Con la habilidad Del fuego ¿Vale? Con esto Pues Pues bueno Simplemente Está ahí ¿Vale? Y dispara En donde yo Donde yo me encuentro ¿Está guapo? Pues sí La verdad es que está guapo Voy al centro directamente Chicos A ver si me encuentro con gente Vale Ahí me estoy encontrando con gente Sí, sí Poneros todos en fila ¡Claro que sí! ¡Oh, agüita! Agüita, 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 agüita Dame esos potenciadores Perfecto Vale Voy a lanzar estos chicos Y ahora Mirad Estoy aquí Y me dispara justo Donde yo estoy Para protegerme Y por supuesto Después Lo ha destruido Nuestro colega Nuestro colega Colt Y del tirón Han salido Los Las bombas Que siempre salen Cuando lo destruyen Con la habilidad de destruir ¿Vale? Que cuando lo destruyen ¡Pum! Sale una metralleta De bombas ¿Vale? A ver si por aquí Están los colegas No sé si se estarán dando Sí Pues madre mía Jackie Freo un poco Vale He visto una Vivi He visto una Vivi Y quiero darle caña A esa Vivi Por supuesto Con el código Aniquilo En la tienda Aunque no compréis gemas Ahí está Vivi Mirad Yo lanzo esto rápidamente Y le doy Y me dispara Hacia donde yo estoy Todavía no quiero lanzarlo Chicos Quiero Esperar A utilizar mi último Si estoy muy lejos Igualmente Dentro de pantalla No Dentro de pantalla Esperaba que sí Esperaba que sí Porque cuando no ve ningún Brawler No se activa Y también me pillaba Muy lejos Y tampoco se había Se había activado ¿Vale? Por lo cual Si me pillan muy lejos Perdemos la munición Y no es interesante Así que Cuidadito con eso Tenemos que estar A una distancia Medio cerca Yo me esperaba Realmente Que Que bueno Pues Que pudiera disparar De todas maneras Si encuentra alguien Yo creo Vamos a hacer una cosa Me voy a poner En el otro lado De la pantalla Voy a jugar Una trapa gemas Porque creo que eso Sí puede ser algo Algo interesante Atentos Atentos Bien chicos Lo que estaba comentando Voy a poner el mortero Voy a intentar Que dispare Muy muy lejos ¿Vale? Voy a intentar Que dispare Muy muy lejos A ver si me sale Alguna notificación De Están muy lejos Del mortero O O algo así ¿Vale? Poneros en línea ¿Vale? 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 Poneros en línea Uf Casi En línea En línea En línea En línea Ah Casi Casi le doy A los tres Vale Me quedan dos básicos Y tendría ya El Este preparado ¿Vale? Ahí estamos Vale Me queda un básico Ahora hemos matado a todos Sí Está saliendo el Brock Vale Nos quedamos por aquí Chicos Voy a disparar una vez Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora Voy a poner aquí el mortero ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Agüita que viene por aquí Este chaval Ahí están Los tres en línea Madre mía Vale Y ahora aquí por ejemplo Ah Me han matado Me han dado los Los tres a por mí Vale Sigue el mortero arriba ¿Vale? No creo que lo han destruido Creo que lo han destruido Porque acabo de ver No Sigue ahí ¿Vale? Desde aquí Me dispara Vale Al otro lado Vale Voy a esperar un poco ¿Me sigue? No Me ha vuelto a matar Madre mía Tenía la Tenía la gorda Me quitaba 3080 por tiro Vale Mi mortero sigue arriba ¿Vale? Parece que en la izquierda Nadie Nadie le hace caso Ahí sigue mi mortero ¿Vale? Ahí estamos Vale Mira Como el gache ahora No está activado La torreta está demasiado lejos Bien Eso me gusta Eso me gusta Supercell Vale Voy a destruir a este ¿Vale? Pero bueno Los tiros que me están dando hoy ¿Qué pasa? ¿Los bots tienen una inteligencia artificial De flipar o qué? Es que no No lo entiendo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Bum! 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 Vale Es que también tengo varios brawlers Que no veas la que me lían Porque están demasiado tochos Bueno chicos Vamos a darle caña ya a esto Que estoy con el tema del mortero Que si lo pongo aquí Que si lo pongo allí Realmente es que ni estoy Ni estoy jugando Pero bueno Ya tenemos todas las gemas Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Le voy a dar aquí A ver si podemos matarlo Solo con el mortero No lo matamos Solo con el mortero Tío Y eso que dispara Como 5 o 6 veces Es bastante tocho No me quiten más las gemas Me queda una munición Voy a subir Voy a subir Ahora dispara No lo sé No sabría que deciros A ver La otra que explota Pues ya sabéis Que podéis lanzarle Por ejemplo El mortero Aquí ¡Bum! Y activarlo Y explota Y hace un daño De salpicadura De 1500 Más la explosión Esas cosas Esas cosas molan La verdad es que molan A veces Venga Vamos a quitarnos ya A esta gente Que ya vale Ya vale la broma ¿Sabes? Ya vale la broma Y chicos Yo creo que ya va bien Yo creo que ya va bien Creo que hemos explicado El nuevo gadget Empezamos la semana Con este vídeo Y espero que os guste Ya sabéis que Si os toca Felicidades Aprovecharlo La verdad es que mola mucho Creo que me gusta más Que el que presentamos La semana pasada Que era el de Pan El de las No La semana pasada Era el de Bo El de la explosión Instantánea De las minas La semana anterior Si fue ya la de La de Pan No la de Pan No era Era la de La de Piper Que las balas Tenían efecto Que la verdad es que Molaba mucho Vale chicos Pues hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Ponerme en los comentarios Lo que pensáis Sobre el nuevo gadget De Penny A mi personalmente Me ha gustado Pero creo que me gustan más Otros gadgets Que hemos presentado anteriormente Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y esto ha sido Proletar con Aniquilo Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club